Soñadores de la vida, siempre convencidas ¡Me voy a la pelota! ¡Aaah! ¡Permiso! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Contigo no te metes? ¡Contigo también luego hablamos, camarero! ¡Órale! ¡Orale! ¡Ya te dije! ¡Ey! ¡Ya te dije que no me rebajo a agarrarme a golpes! ¡Naco! ¡Órale! ¡Ay, respetalo! ¡Ya estuvo! ¡No me saco! 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 ¡Precaución! ¡Vas a tener! ¡Vas a ver! ¡Órale! ¡Ya basta señores! ¡Esto no es un ring de boxeo! ¡Si no se van a comportar! ¡Los voy a sacar de mi clase! ¡No! ¡No saque de su clase maestra! ¡A nosotros la acompañamos! ¡Ya bien! ¡Vayan con ella! ¡No! ¡Yo la acompaño! ¡Oyeme! ¿Qué te pasa remolqué? ¡Yo la llevo! ¡No! ¡No hace falta! ¡Julieta y yo la vamos a llevar! ¡Con cuidado! ¡Con cuidadito nada más! ¡Ya quédensela! ¡Apúrense! 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 ¡Ay! ¡Yo no te toco porque puedes ser bien contagioso! ¡Qué valiente eres! ¡Apúrense! 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 ¡Pero no, amor! ¡Por favor! ¡Es un chiste sencillo! ¡Ay! ¡Pues no debería de hacerlo! ¡Ay porfa! ¡No! ¡No lo sé! ¡No sé! ¡No sé! De acuerdo. Lo primero que tienen que saber es que Jacqueline intentó suicidarse. ¿Qué? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Intentó matarse! ¡No, Dios! ¡No! ¡No puede ser! ¡Intentó matarse! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! Jacqueline... Jacqueline volvió a... a consumir drogas. El fondo... el fondo de la bronca de Jacqueline es que José Luis no volvió con ella por amor. Sino por compasión. Órale. ¿Qué es esto? A ver. Es cocaína. Espero que lo disfrutes. Es con todo mi cariño. Te amo. programa Leticia.